Las nueve tormentas de lluvia consecutivas que inundaron California desde el 26 de diciembre han matado al menos a 20 personas. Las imágenes satelitales muestran el antes y el después de partes de California que sufrieron inundaciones y tormentas que dañaron las tierras de cultivo y dejaron parte de la costa llena de escombros. Biden viajará a áreas de la costa central el jueves, 19 de enero, para reunirse con los socorristas, visitar las ciudades afectadas y evaluar qué apoyo federal adicional se necesita, dijo la Casa Blanca. El presidente ya había emitido una declaración de emergencia el 8 de enero para liberar la ayuda federal y luego el sábado, 14 de enero, autorizó la asistencia por desastre para los condados de Merced, Sacramento y Santa Cruz.